En el departamento de Caquetá, autoridades intervinieron establecimientos de comercio que pertenecerían a las FARC en San Vicente del Caguán y no fueron reportados en el marco del proceso de paz. Los bienes pasarán a extinción de dominio. Comerciantes rechazan la intervención. Funcionarios de la Fiscalía 34 especializada en extinción de dominio de la Dirección Nacional allanaron los cinco supermercados, los más grandes en San Vicente del Caguán. Los negocios fueron cerrados, los administradores y trabajadores fueron interrogados por las autoridades. Vamos a tener un golpe económico, más del que estamos sufriendo, la situación económica del país sumada a nuestros campesinos y ahora a nosotros, la gente del pueblo, no la gente del comercio. La preocupación de la comunidad es que cerca de 300 familias se quedan sin empleo. Ya anunciaron protestas porque dicen que sus negocios son legales. Nos vamos a tirar a las calles porque nos cansamos de que nos estén atropellando, que vengan a decir que somos testaferros. Está afectando de manera desmedida y de manera sistemática la economía local del municipio, afectando a las familias, no solamente de los comerciantes sino de los trabajadores. Confe cámaras, los asesores y por intermedio de la Cámara de Comercio podamos nosotros interactuar con cada uno de ellos y poderle demostrar a la Fiscalía cuáles son los orígenes de sus establecimientos de comercio. Varios de los comerciantes fueron capturados, pero en las últimas horas ya recuperaron la libertad y continúan vinculados a este proceso. Las autoridades continúan haciendo presencia en los establecimientos comerciales que fueron cerrados y continúan en este operativo. También las autoridades han indicado que cerca de 13 establecimientos comerciales más en este municipio serían intervenidos en el marco de esta operación. Florencia Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.